Esta pega de repente, pues, no vaya yo yendo en el pinche camino, machín, como esta pega de repente, vaya yo en el pinche camino y de repente el puto motor, ándale. A bailar así, ¿ah? No, es el paso, es el paso, el paso del canguerro esas, mira. Y luego cuando empiezan las canciones. Dicen que no tengo nuevos pasos, machín. Mira, el del escoba, cuando me traban los pinches policiales barriendo, yo empezaba, era. El del escoba, cuando me traban los policiales barriendo. Así pues lo seca. Esperate, esperate. Esperate. Empezar, verá. Hazle cuenta, está en la calle así, ¿no, verdad? De ancha. Entonces yo empecé, a ver. Y luego, ya, 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 al empezar para atrás. El corte para ahí, hijo. Y ya para el otro lado. Rapidito, machín, porque tenía que juntar tres bolsas. Entonces yo dije, ¿a qué hora juntas los tres bolsas? Con esta bajolita. Como que un pedazo de, 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 de cuatro metros, juntaba un pinche pedacito tanto. Así yo dije, ¿a qué horas junto a esta madre? Y ya después me, iban tirando, dos güeyes iban tirando las cáscaras de, 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 de mandarina. Yo nomás me les quedaba viendo yo, hijos de su puta madre. Estábamos enfrente del, estábamos enfrente del, ¿cómo se llama? Este del, 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 ahí donde curran a los güeyes que no tienen billetes. Del centro, güey, allá. ¡Ey! Del centro. Y, no, pues, aquí queremos tiempo arriba. Y yo creo que escucho a ese güey y que empiezo que así le hace que se me dice. Me dicen, no, pues aquel, me dicen, no, que viene rapidito, viene rapidito. Le digo, no, ya me daban ganas de quitarle el palo a la escoba, mira. Y decirles, ¿saben qué? Inga se muere la escoba, pero el palo no soltarlo. Sí, pues sí, inga se muere la escoba, pero el palo no. Y decirles, ¿saben qué? Yo no recojo nada. Y el pinche policía que así, me daban ganas ya de irme allá a la presidencia. Y, bueno, ellos me van a decir, no te pelas, ¿cuál te pelas? Pues estábamos enfrente del pinche centro. ¡Pamio! Y tenía que retratar el tambo de cilindro del cilindro. ¡No, no eres hibato! ¡No, no eres hibato! Yo no me... ¡No, yo por un coto de cilindro! ¡El cilindro estaba más grande que tú! ¡No! Yo no eres hibato. ¡Güey! Mira, yo me había robado un cinto piteado. Un cinto piteado sí me había robado. ¿Para qué pinche? Yo soy sincero hasta la madre. Y una chamarra negra, ¿verdad? Esa me la había dado ojo. Pero mira, me había chingado un cinto. Yo con aquellas ganas de, pues, acá, de traer un cinto piteado, pues, puta, yo traigo uno mejor. Cholo. Mira. Un neto, hijo de su puta, más, nomás el güey que le haga de pedra. ¡Joder, lorzala, madre! Pero, pero me robé, esa vez me robé un cinto y unos tenis. ¿Qué por cierto? ¿Quién era el que estaba retartado así con el cilindro? El pelón, el pelón, el pelón de que estaba casado con la, con la hermana, con Lola. Con la, con un güero. Ah, sí. Un güero que era de Hacienda Temícaro. No sé de dónde era, pero... No, y que les digo yo. No, ¿cuánto, cuánto quieren por, por el billete de que quiten ese aboto donde yo estoy? Ah, pues, que, 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 la mera verdad no se puede quitar. No, se puede quitar. Ah, los dos, tres, cuatro días se desapareció el boleto. Yo pasé ese, me metí tondito y que nomás que nadie hubiera dicho, este se despega de ahí. Pues, a huevo, machín, todo el que me voy a estar quemando. Ya no era mi elogio de Guantacar. Ya no era mi elogio de Guantacar.